Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar